Segunda conferencia de nuestro último día y volvemos con Enganchatic, esta iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que potencia el talento digital colombiano. Le recordamos a todas las personas que nos acompañan en Enganchatic que si no pudieron conectarse o si no han podido ver alguna de nuestras conferencias, pueden ingresar a enganchatic.mintic.gov.co.com y revivir todos estos espacios, todas estas conferencias, todas estas vivencias que hemos tenido, incluso también las preguntas que se le han hecho a cada uno de estos ponentes que sin duda alguna han sido muy productivas. Gracias por ver el video. A esta hora saludamos a Laura Lozano, Team Leader responsable de la estrategia de reclutamiento y proyectos estratégicos para SAP en México. Ella es administradora de empresas bilingüe con énfasis en recursos humanos. Ella tiene una amplia experiencia en la industria de software a nivel Latinoamérica, desempeñando roles dentro de los recursos humanos. Adicionalmente, apoya el diseño y ejecución de iniciativas que promueven el talento joven, procesos de selección masivos y construcción de planes de carrera. Ella nos está acompañando con un tema muy importante, el futuro digital, hablemos de TI. Pues entonces le damos la bienvenida a Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en Enganchatic y te dejamos aquí con todos estos, bueno, invitados que tenemos. Está excelente y muchísimas gracias, Gabriel, por la introducción. Voy a compartir pantalla y me encantaría, antes de presentar un poco más, aunque ya Gabriel dio una buena introducción, voy a abrir esta conversación de un tema que me apasiona. Antes de entrar en materia como tal, entonces regálenme un segundo aquí. Gracias. 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 sodium Kathar OooProffil. Gracias. 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 Ciao. Vale. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. Lo hemos aprendido a verano que están sucediendo ustedes. Estamos en elacje que原因an los de los casos de prosperity. y te hacer lo que te interesa. Y la primera cosa es la pasión. Freeman Thomas dice que es muy driven por mi pasión. Si te interesa no te interesa por lo que no te interesa. Carole Coleta dice que yo me interesa pagar. Y lo que me interesa es que si te interesa por lo que te interesa. Lo que te interesa es que si te interesa, el dinero viene de la misma. Rupert Murdoch dijo que es todo trabajo. Nada pasa fácil, pero yo tengo mucha gente. ¿Qué dice? ¿Fue? Rupert? Sí. Yes, Tedsters do have fun working, and they work hard. I figure they're not workaholics, they're workahfrolics. Good. Alice Garden says, to be successful, put your nose down in something and get damn good at it. There's no magic, it's practice, practice, practice. And it's focus. Norma Jewison said to me, I think it all has to do with focusing yourself on one thing. And push. David Gallo says, push yourself. Physically, mentally, you've got to push, push, push. You've got to push through shyness and self-doubt. Goldie Hawn says, I always had self-doubts. I wasn't good enough, I wasn't smart enough, I didn't think I'd make it. Now, it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers. Frank Gehry, Frank Gehry said to me, my mother pushed me. Serve. Sherwin Newland says, it was a privilege to serve as a doctor. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires, and the first thing I say to them is, okay, well, you can't serve yourself. You've got to serve others something of value, because that's the way people really get rich. Ideas. Tedster Bill Gates says, I had an idea. Founding the first microcomputer software company. I'd say it was a pretty good idea. And there's no magic to creativity and coming up with ideas. It's just doing some very simple things. And I give lots of evidence. Persist. Joe Krauss says, persistence is the number one reason for our success. You've got to persist through failure. You've got to persist through crap. Which, of course, means criticism, rejection, assholes, and pressure. So, the big answer to this question is simple. Pay 4,000 bucks and come to TED. Or, failing that, do the eight things, and trust me, these are the big eight things that lead to success. Thank you, Tedsters, for all your interview here. Perfecto. Me encanta iniciar las charlas con videos. Y es que realmente la intención de este espacio es que desde el momento cero se lleven insights, se lleven ideas, se lleven tips que podamos aplicar todos los días. Para que realmente seamos exitosos y extraordinarios en una industria que es extraordinaria, ¿no? Como les digo, realmente la intención y lo que quiero que tengamos en la cabeza todo el tiempo es, estamos en una industria completamente volátil donde todo el tiempo tenemos que estar a la vanguardia. Por eso construí este material para que realmente tengamos información clara y precisa y tengamos tips realmente fácil para que apliquemos todos los días en el momento de construir nuestro plan de carrera y en el momento de construir nuestros sueños profesionales, por supuesto. Entonces, un gusto para todos. Buenos días y feliz viernes. Mi nombre, como ya se los comentaron, es Laura Lozano. Estoy basada en Colombia, pero trabajo desde hace más de un año directamente con México. Trabajo directamente con SAP, con una organización multinacional dedicada al desarrollo y venta de soluciones de negocio. Llevo más de cinco años en la organización apoyando al equipo de atracción de talento, Talent Attraction, como lo conocemos nosotras, donde he tenido la oportunidad de apoyar ya todos los países de América Latina. Empecé en Colombia, luego estuve unos años en Argentina, Chile y Perú, apoyándolos, por supuesto. Luego tuve una pequeña experiencia en Brasil y, como les digo, desde hace un año largo me encuentro apoyando 100% a México con el reto de liderar toda la estrategia de talento, atracción de talento para la unidad de negocio, apasionada por el área de recursos humanos, creyendo absolutamente en el poder estratégico y en el impacto estratégico que tienen todos los negocios, porque al final del día lo escuchamos mucho, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es realmente creerlo con convicción y es que el talento de todas las organizaciones es el asset más importante que tienen realmente las compañías para cumplir con todos sus objetivos estratégicos y también, como se los mencionaron, soy apasionada por el talento joven, creo perfectamente en que van a ser la próxima generación de líderes que tienen ideas disruptivas y también creo, por supuesto, en la diversidad generacional, donde entre más generaciones tengamos trabajando en un espacio, pues realmente van a generar, vamos a generar realmente más ideas, vamos a generar más impacto y vamos a realmente poder ser lo que queramos. Entonces, un gusto conocerlos y como les digo, en los próximos minutos les voy a estar compartiendo un material que construí, pues pensando en realmente qué es la industria de tecnología y por qué es una industria extraordinaria y por qué todos los talentos que participamos activamente dentro de la industria también somos extraordinarios. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas desde ya, piénsenlas. Todas las preguntas son súper válidas, entonces no nos quedemos callados, hagamos esta sesión también interactiva para que yo pueda apoyarlos desde lo que pueda y lo que no también lo inventamos, por supuesto, o nos buscamos la respuesta. Entonces, desde ya, muchas gracias por su atención y realmente espero que el material que les voy a compartir sea de gran valor para todos ustedes. Súper importante, soy administradora de empresas y aunque hago parte del equipo de Talent Attraction, no soy psicóloga, eso es un test lo que también empezamos a romper dentro de la tecnología y es que no todos somos ingenieros de sistema o no todos los psicólogos o los reclutadores son psicólogos, entonces, para contarles un poquito de quién soy yo. ¿Cuál es la agenda que les quiero compartir el día de hoy? Quiero pasarme 100% en datos y quiero compartirles toda esta información que realmente creo que hace la diferencia en el momento de tomar decisiones y entender nuestra industria, que sabemos que la única constante es el cambio. Entonces, les voy a compartir un poco cuáles son las tendencias globales, cuáles son los impactos en la economía que tiene nuestra industria, cuál es el impacto que está teniendo en nuestro país específicamente, cómo ver definitivamente los desafíos como una oportunidad y luego volvemos ya directamente las tendencias de la industria de tecnología y de software, qué está pasando de nuevo, qué es lo que estaríamos viendo, qué ya está pasando en el 2023 y qué va a continuar, digamos que cuáles son los temas que van a continuar, digamos que al tanto dentro de este año y luego hablaríamos un poco ya de la parte de talento específicamente. En la parte de talento, ¿qué quiero compartirles? ¿Cuáles son estas habilidades técnicas que van a estar viendo constantemente en la industria? Independientemente del rol que ustedes estén desempeñando, como les digo, yo hago parte del equipo de recursos humanos, pero igual me interesa mucho saber cuáles son esas habilidades que están desarrollando constantemente el talento y que generan un impacto positivo dentro de nuestra industria y dentro de las organizaciones. Y luego, y para mí súper importante, cuáles son esas habilidades humanas que al final del día van a ser la diferencia dentro de nuestra trayectoria profesional. ¿Por qué? Porque al final del día lo técnico lo podemos aprender, lo humano es un poco más difícil o requiere más persistencia, se les pondría en estas palabras para que realmente lo consideremos como que tenemos esas habilidades fuertemente desarrolladas. Finalmente, un tema que me encanta que es cuál es el growth mindset o mentalidad de crecimiento. No sé si han escuchado este término más adelante, les voy a contar un poco de qué significa, pero creo que agrega un valor súper grande. Finalmente, reflexiones, cuáles son los mensajes que realmente quiero que se lleven hoy y abrimos espacio finalmente a preguntas. Entonces, no siendo más, empezamos en materia y realmente es que estamos en una industria absolutamente extraordinaria, volátil, cambiante, que tiene un impacto bastante fuerte en nuestro mercado. Si lo vemos un poco en cifras, estamos hablando de que el mercado mundial de tecnología creció un 8.2 por ciento del 2022 al 2023, aun cuando estamos en momentos de incertidumbre económica. Es una industria que está generando más de 55 millones de empleo. Esta es una cifra del 2022. Eso quiere decir que incluso estos 55 millones de empleos son muchos más. Y finalmente, que el 92% de las posiciones requieren habilidades digitales o técnicas, ¿cierto? Entonces, vuelvo a lo mismo, desde ya es una industria extraordinaria y hacemos parte de estas cifras. Si bajamos un poco a Colombia, estamos hablando de que post-pandemia nuestra industria ha crecido en su valor 7.3 veces, que genera más de 150 mil empleos y tenemos más de 100 mil empresas dedicadas 100% a lo que es innovación tecnológica. Y estos datos me parece que agregan bastante valor porque de repente cada vez que pensamos en tecnología, pensamos en un Estados Unidos, pensamos de repente en un Asia y no pensamos en nuestra región como realmente una región de potencial de innovación. Y aún así, cuando pensamos en la región, los primeros países que se nos vienen a la mente es, por ejemplo, un Brasil que tiene tantos centros de desarrollo. Pero definitivamente Colombia no está en ese top of mind cuando pensamos en temas de tecnología y aún así tenemos unos datos específicos que realmente demuestran cuál es el valor y el impacto que estamos generando en la economía del país. Entonces, desde ya sentir un gran sentido de pertenencia porque todos nosotros como parte de esta industria estamos generando valor, estamos generando impacto y definitivamente es una industria que por más que estemos en tiempos de incertidumbre, como les digo, sigue demostrando porcentajes de crecimiento. Y como les digo, definitivamente cuáles son los desafíos, perdónenme que voy a estar revisando un poco el tiempo para no irrespetar cuáles fueron los espacios que me dieran. Y definitivamente les quiero hablar de cuáles son los desafíos que nosotros como talento y como fuerza activa estamos enfrentando el día de hoy. Definitivamente tenemos un contexto macroeconómico importante, tenemos una guerra, tenemos una inflación acelerada, lo hemos visto en diferentes países y a nivel mundial realmente, por supuesto, Colombia no es la excepción a la regla. Y tenemos una incertidumbre macroeconómica importante donde muchos países, muchas industrias están empezando en la palabra recesión, ¿no? Definitivamente lo escuchamos constantemente, tenemos incertidumbre, eso está llevando a que las organizaciones tomen algunas decisiones específicas que dan como resultado una postura realmente conservadora en el mercado. ¿Qué significa una postura conservadora en el mercado? Es que de repente empiezan a sonar palabras como congelación de contrataciones o despidos masivos o reorganizaciones o reestructuración. Lo hemos visto en el mercado, definitivamente la industria tecnología no se ha quedado por fuera de las decisiones macroeconómicas y de la situación macroeconómica que está sucediendo en este momento, pero definitivamente soy de las que cree que cada desafío trae una gran oportunidad o trae grandes oportunidades, ¿no? Y si bien en este momento estamos pasando por un momento de incertidumbre económica, definitivamente es donde las oportunidades aparecen y lo que queremos entender y la postura que deberíamos tener es cómo veo un poco este momento incierto como una gran oportunidad para desarrollarme, para aprender, para entender un poco más e ir un poco más allá de lo que está ofreciendo la industria, qué puede pasar, dónde van a estar las necesidades, ¿no? Porque definitivamente todos los desafíos siempre van a tener oportunidades interesantes para que nosotros las consideremos dentro de nuestros planes de carrera. Y en ese sentido, y aquí voy entrando 100% en materia de cómo ser este talento que hace la diferencia en momentos de incertidumbre, les voy a compartir unos tips y una información clave que la van a poder tener presente para cuestionarnos constantemente, salirnos de la zona de confort, proponer cosas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos ser este talento? ¿Cómo podemos ser este talento extraordinario? Entonces, lo primero y es súper importante es siempre entender cuáles son las tendencias del mercado. Es importante independientemente de la industria o la organización en la que trabajemos, debemos entender qué está ofreciendo el mercado, qué está pasando, qué decisiones están tomando, quiénes están siendo los competidores más fuertes y es realmente entender hacia dónde va. ¿Por qué nos interesa entender hacia dónde va nuestra industria? Porque vamos a tener más información, porque vamos a entender dónde están los desafíos, dónde están las necesidades. ¿Qué está faltando dentro de esta industria para que yo lo incluya dentro de un plan de carrera, dentro de un plan de desarrollo y empiece a hacer la diferencia dentro de mi perfil como talento? Y según Gartner, en el 2023, estas van a ser las tendencias tecnológicas estratégicas del 2023, que no solo se van a mantener vigentes este año, sino que las vamos a estar viendo constantemente de aquí al 2026. Entonces, tenemos todo lo que es inteligencia artificial, definitivamente lo estamos escuchando constantemente. Ahorita con ChatGPT definitivamente es un tema que está todavía y aún más en auge, por más de que se ha venido hablando de este tema desde hace unos tiempos. ¿Qué significa la inteligencia artificial adaptativa? Es básicamente cómo optimizamos el servicio al cliente, ¿no? Cómo diseñamos soluciones inteligentes y autosuficientes que nos permitan brindar la mejor experiencia y generar esta diferencia competitiva dentro del mercado. Luego tenemos el metaverso, también palabra clave que la escuchamos constantemente en nuestra industria y es básicamente cómo generamos un ecosistema que genera una conexión entre diferentes mundos virtuales, ¿no? Y cómo realmente generamos y brindamos una experiencia inmersiva a todos los usuarios. Luego tenemos las super aplicaciones, que es básicamente cómo ya una aplicación le ofrece diferentes servicios a los clientes y cómo empezamos a unificar canales. Esto también es súper interesante. Tecnología sostenible alineada 100% con los objetivos sostenibles de la ONU, de desarrollo sostenible de la ONU y es la tecnología al final del día debería ayudarnos a generar más sostenibilidad y más interconexión dentro de todas las industrias y, como lo decimos en SAP, realmente ayudar a que el mundo funcione mejor y mejorar la vida de las personas. Entonces, el tema de sostenibilidad es importante, crucial y que realmente hace la diferencia en todas las industrias. Esto no necesariamente en lo que es la tecnología. Realización del valor inalámbrico, al final del día, cuál va a ser la próxima generación de Wi-Fi, por así decirlo, de interconexión. Nubes industriales, todo lo que sea cloud, realmente lo van a ver y lo van a escuchar mucho en la industria de software. Entonces, cuáles son las nubes públicas, cuáles son las nubes privadas, cómo son los términos de licenciamiento, por supuesto. Entonces, definitivamente cloud es una palabra que también se escucha bastante en nuestra industria. Sistema inmunológico digital es básicamente detección de virus. Es como realmente logramos proteger también nuestra información y proteger, por supuesto, la información de los usuarios. Luego tenemos la inteligencia artificial con todo lo que es riesgos y seguridad y gestión para los usuarios, cómo podemos realmente generar modelos éticos dentro de lo que es la inteligencia artificial. Observabilidad aplicada, que significa la integración y la relación de múltiples fuentes de datos. Y finalmente tenemos las plataformas de software compatibles y es como logramos diseñar soluciones que sean compatibles con las diferentes soluciones que existen en el mercado. Y aquí pongo un ejemplo. Como que SAP genere un portafolio de soluciones que sea compatible con otro proveedor de tecnología, de soluciones tecnológicas, cómo puede jugar todo de forma armónica y que no genere conflictos o que de repente le pongamos al cliente a decidir entre lo uno o lo otro, sino realmente respetar lo que se tiene e incluso agregar mucho más valor adquiriendo nuevas soluciones, que como les digo, la idea es que juegan de forma amigable y armónica y que orquesten un poco cuáles son esos valores del cliente. Porque quería traer cuáles serán las tendencias, porque a partir de estas tendencias tecnológicas es que vamos a entender cuáles son las habilidades técnicas, cuáles son las habilidades blandas que también vamos a ver dentro de la industria específicamente. Y hay algo que me encanta y es que la industria de tecnología o especializarse en la industria de tecnología no significa que nos vamos a quedar siempre en estas compañías, sino que nos van a permitir adquirir conocimientos y habilidades y capacidades que son aplicables para todas las organizaciones de todos los tamaños y de todos los mercados. Entonces, es bien interesante pues realmente trabajar y apoyar una industria que nos va a permitir pues también ser flexibles con nuestro plan de carrera. Y como les digo, es súper importante entender las tendencias de las tecnologías porque a partir de ahí es que se generan oportunidades de empleo, se generan oportunidades de desarrollo y vamos a entender muy bien hacia dónde deberíamos irnos, hacia dónde deberíamos capacitarnos para hacer la diferencia, generar este talento extraordinario y ser absolutamente imprescindibles dentro de nuestros empleadores como tales, como oportunidades futuras que también puedan surgir. Como les digo, cómo seguir siendo este talento extraordinario como realmente hacer la diferencia no es sólo conociendo las tendencias de la industria como tal. Aquí estamos empezando desde un punto muy macro y ahora quiero entrar en detalle a planes de carrera y cuáles son estas habilidades técnicas inicialmente que deberíamos estar desarrollando y que van a estar pidiendo los empleadores dentro de la industria. Según Hayes, que es un reclutador de talento, las habilidades técnicas que más están solicitando a los empleadores son seis. Y empezaríamos por seguridad de la información, realmente todo lo que es protección de datos, seguridad, riesgos, es imperativo para la industria de tecnología por la cantidad de innovaciones que se generan todos los días. Luego tendríamos gestión en la nube. Como les digo, la palabra cloud hace completamente la diferencia dentro de los procesos y dentro de la industria porque es el futuro, ni siquiera les diría que es el futuro, es el presente y definitivamente cada día va a ir cogiendo mucha más fuerza en el mercado y en nuestra industria. No solo los proveedores y los desarrolladores de soluciones de negocio, sino que todos los clientes que están migrando y están participando en un proceso de transformación a una empresa inteligente digital y con 100% sistemas en la nube. Entonces, cloud al 100% lo queremos dentro de nuestro plan de carrera. Análisis de datos porque todas las decisiones se toman a través de datos. No se toman a través de la intuición, no se toman a través del yo creo, yo presiento, es que yo vi, sino a través de datos puntuales que nos permiten tomar decisiones de impacto y decisiones acertadas. Inteligencia artificial, creo que la palabra se explica por sí misma, lo estamos viendo día a día. Cada día están saliendo más innovaciones donde lo que es inteligencia artificial está en auge, donde hace la diferencia, donde genera experiencia, donde también genera ahorros en tiempo, ahorran costos. Entonces, también es un tema que está bastante presente. Y finalmente, y muy alineado con el primer punto, privacidad de datos. Todo lo que sea protección de datos, protección de información, protección de innovaciones, patentes, pues definitivamente en la industria de tecnología es un sí, es un... Tenemos que tenerlo siempre presente dentro de nuestra estrategia porque realmente las necesidades que surgen día a día, pues digamos que lo ameritan como tal. Les había dicho seis, son cinco. Y finalmente, ya hablamos un poco de cuáles son las habilidades técnicas que deberíamos estar o tener en mente. Y aquí me devuelvo un poco. Y como les digo, independientemente de que yo les esté poniendo habilidades técnicas, no significa que solo las personas que desempeñan funciones directas con estas soluciones deban tenerlas por lo menos presentes. Como les digo, lo más importante en el sector de la tecnología es entender qué está pasando, entender qué se está buscando, entender si me hablan de la nube qué es. No necesariamente tengo que tener una experiencia directa, manos directos en los procesos como tal, sino por lo menos tener una noción de qué significa. Y aquí es súper importante porque esta charla no está enfocada a las personas, como les digo, estudiaron carreras afines 100% a la tecnología como una ingeniería de sistemas, no es por ejemplo una ingeniería de telecomunicaciones, sino que realmente son temas de interés para todos nosotros que apoyamos de alguna u otra forma la industria. Como les digo, son temas que para mí son de interés. Incluso yo estando en un área de soporte como los recursos humanos, para mí es importante entender cuáles son las tendencias, cuáles son las habilidades, no necesariamente por ser reclutadora como tal, sino porque me interesa saber hacia dónde se está moviendo la tecnología, dónde se está generando el valor y que de repente si alguien llega con un término, yo pueda tenerlo claro, ¿no? Tener esa propiedad de también hablar de mi industria independientemente de la función que yo estoy desempeñando en la organización. Por eso los puse, no necesariamente porque Laura Lozano es una experta en la nube y tiene certificaciones, sino porque son temas de interés y son temas relevantes para todos nosotros que hacemos parte de este ecosistema. Y muy importante, no solo las habilidades técnicas que estemos desarrollando o que tenemos que tener una noción, sino también es cómo desarrollamos constantemente las habilidades humanas, ¿no? En algún punto se decían habilidades blandas, pero realmente son blandas o realmente son habilidades duras o simplemente son habilidades humanas que tenemos que desarrollar y que van a ser aplicables a todas las industrias, a todas las posiciones, e independientemente de la posición que estemos desempeñando en nuestro empleador actual o a las que aspiremos, ¿no? Y según Forbes, estas van a ser las habilidades más importantes en el momento de construir un plan de carrera, en el momento de tenerlas presentes y las habilidades que más van a intentar evaluar los procesos de selección en el momento de elegir como tal al mejor talento. Comunicación. Comunicación, porque al final del día, a través de la comunicación es que nos vendemos, es como talento como tal, expresamos nuestras ideas, generamos empatía. Entonces creo que la comunicación siempre, independientemente del rol que se desempeñe, es un sí. Es un sí de cómo podemos compartir las ideas, de cómo podemos vender también nuestras ideas, de cómo podemos a través de la comunicación resolver conflictos, romper barreras culturales, ¿no? Luego tenemos un tema de liderazgo. Y el liderazgo es súper importante que tengamos en cuenta de que ha venido redefiniendose. Lo pondría de estas formas porque antes pensábamos en liderazgo como una persona que va a liderar un grupo de colaboradores y contribuidores individuales. Pero liderar va mucho más allá que tener personas a cargo, que te van a reportar directamente. Liderar es liderar tus funciones día a día. Liderar es liderar proyectos. Es liderar iniciativas, independientemente de los años de experiencia, del área que ocupes, del puesto como tal o el nivel como tal en el que hagas parte dentro de la organización. Es como me adueño de mis funciones y como las llevo a un siguiente nivel. Y como les digo, liderar empieza desde ya. No necesariamente tengo que esperar tantos años de experiencia para estar liderando mis iniciativas, mis proyectos, mi función como tal. Entonces el liderazgo siempre va a ser un sí, independientemente de que la posición tenga reportes o no tenga reportes. Trabajo en equipo porque el mundo funciona de esta forma. Y trabajo en equipo no solo con mi equipo como tal, siendo otros reclutadores dentro de SAP, sino mi equipo de recursos humanos como mi relación y como genero ideas e impacto como un solo recursos humanos, como un solo SAP, con otras organizaciones, con otros países. Hay que también llevar el trabajo en equipo a un siguiente nivel porque al final del día, y es un dicho pues que escuchamos todo el tiempo, uno puede llegar solo más rápido, pero definitivamente los resultados son mucho mejores, son de más alto impacto cuando estamos trabajando todos en equipo. Y aquí hablo también de la diversidad de ideas, diversidad generacional, diversidad en género, cuando construimos equipos que al final del día hacen que los resultados sean mucho más fuertes, porque la diversidad e inclusión está 100% demostrado que una empresa que tiene su estrategia de Diana y Clara, pues genera resultados mucho más fuertes y genera también un compromiso más fuerte entre los colaboradores, con otros equipos y con los objetivos de la organización como tal. Creatividad y más en la industria de tecnología porque todo el tiempo tenemos que salirnos de la zona de confort, todo el tiempo tenemos que pensar diferente, todo el tiempo tenemos que agregar valor y proponiendo sin tener miedo, levantando la mano y proponer porque así es que nacen las ideas extraordinarias y porque todo el tiempo estamos buscando formas de hacer las cosas diferentes, ahorrando tiempo, mejorando experiencias, siendo más eficaces, ¿no? Manejo del tiempo porque al final del día y cuando trabajamos con culturas y con países diferentes, el poder manejar nuestro tiempo, el poder respetar también nuestros tiempos de descanso, y poder cumplir con los objetivos en una industria que es tan veloz, es toda una habilidad y todo un arte que uno tiene que aprender a desarrollar y cómo enfrentar esa frustración, ese quiero todo para allá, cómo poderlo manejar de la mejor forma y cómo poder crear estrategias de tiempo efectivas que nos permitan cumplir con nuestras funciones, nuestras responsabilidades en un tiempo que no perjudique o que no afecte nuestra balance vida-trabajo. Adaptabilidad. Es una frase que escucho y que digo constantemente y es, la única constante en la industria de tecnología es el cambio. Lo que hoy funciona, de repente mañana ya no. O de repente mañana surge algo nuevo que tenemos que aprender o de repente nos cambian los planes. Y en vez de enfrentarlo con frustración, es verlo como una oportunidad de entender, listo, nos cambian los planes, cuál es el plan de contingencia, ¿no? Cómo podemos reaccionar rápidamente a estos cambios que la industria demanda. Pensamiento crítico porque día a día nos vamos a ver enfrentados a decisiones que nos van a hacer cuestionarnos. Decisiones que, como les decía, y muy alineado con la habilidad de análisis de datos, tienen que ser decisiones basadas en datos, tienen que ser decisiones objetivas, tienen que ser decisiones en pro del negocio, en pro de su equipo, en pro de la sociedad, ¿no? Entonces, cómo realmente estamos tomando las decisiones a través de los datos. Ética, al 100%, en todas las industrias, en todas las posiciones, tenemos que actuar con ética. Manejo del conflicto, más aún cuando trabajamos con diferentes generaciones, diferentes años de experiencia, diferentes culturas, diferentes países, sobre todo en mi caso, por ejemplo, mi experiencia estaba enfocada en multinacionales, el tema de entender que todos trabajamos de forma diferente y que todas las formas de trabajo son válidas y el cómo llegamos a mediar, cómo llegamos a negociar, cómo llegamos a ese punto de equilibrio. Y finalmente, inteligencia emocional para tomar todas nuestras decisiones día a día porque la inteligencia emocional al final del día es la capacidad de entender mis emociones, poderme regular, poder entender las emociones del otro, ayudarlo también a regularlo y generar entre los dos esa empatía, ¿no? Eso es lo que significa la inteligencia emocional y a través de la inteligencia emocional es que podemos generar relaciones más efectivas, más fuertes y que realmente pues hay un gran valor dentro de nuestro plan de carrera, dentro de nuestra red de contactos y a nivel de equipo. Entonces, habilidades que todo el tiempo podemos reforzar, que podemos tener en mente y aquí la invitación y el ejercicio que quiero que hagamos es entender que estas habilidades impactan todas las industrias, todas las posiciones en todos los niveles y que podemos desarrollarlas independientemente de que estemos haciendo en este momento porque sí o sí van a agregar valor dentro de nuestra experiencia como profesionales y a nivel personal. Entonces, pensemos un poco de estas 10 en cuáles me siento fuerte, ¿no? Cuáles definitivamente me siento con mucha más capacidad de demostrarlas en una entrevista, por ejemplo, o en mi día a día a nivel laboral. Y cuáles me razonan un poco para decir, ok, de repente el liderazgo podría sentirlo trabajando o de repente me siento que me frustro cuando me cambian los planes. Entonces, ¿cómo puedo trabajar mi adaptabilidad? ¿Cómo puedo trabajar el manejo de la frustración, por ejemplo? Entonces, pongo estas 10 para que nos cuestionemos, entendamos en cuáles nos sentimos, que definitivamente incluso podríamos mentorar a otras personas porque nos sentimos fuertes en estas habilidades y cuáles definitivamente harían sentido dentro de mi plan de carrera para trabajarlas, para ponerles un poco más de enfoque, para poderlas desarrollar y que realmente agreguen valor en una próxima decisión o movimiento profesional que yo elija. Y al final del día, realmente estas 10 habilidades, que es el concepto que realmente quiero que se lleven el día de hoy, se traducen en una mentalidad de crecimiento o un growth mindset. El growth mindset es un término que desarrolló la profesora Carol Dweck, es una profesora de psicología de la Universidad de Stanford, donde realizó un estudio con adolescentes. El estudio buscaba entender cuál era la percepción de inteligencia y les preguntaban un poco a los adolescentes si que sentían que la inteligencia era innata, se nacía con eso y estaba 100% alineado con mi personalidad, o si de repente la inteligencia era algo que se podía desarrollar a través de esfuerzo, a través de la enseñanza y a través de la persistencia. El resultado de este estudio generó dos grupos muy marcados. Las personas o los grupos que tienen una inteligencia fija o fixed mindset, así que conocen inglés por si quieren investigarlo un poco más, y cuál es el grupo y el otro grupo que es el de growth mindset o inteligencia que se puede desarrollar o una inteligencia de crecimiento al 100%, una mentalidad de crecimiento. No lo pondría tanto en términos inteligencia, sino una mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa cada uno si analizan a través de estas seis pilares? Y es cómo cada una de las comunidades de estos dos grupos, fixed mindset y growth mindset, analizan los retos, analizan el fracaso, perciben los obstáculos, esfuerzos, las críticas o la retroalimentación constructiva y cómo perciben el éxito de sus otros compañeros. Cuando hablamos 100% de una mentalidad de crecimiento, hablamos de personas que enfrentan los retos. Les gustan los retos, les gusta salirse de la zona de confort y por más de que de repente el resultado no fue tan exitoso, eso no va a significar que en el futuro no vuelvan a intentar. Muy alineado con el fracaso, ¿no? Independientemente del resultado, mi objetivo principal es aprender. Aprender, aunque sé que siempre hay un espacio de error, aunque sé que de repente todo puede salir tal cual me lo soñé con los resultados deseados, pues que no y lo acepto, lo enfrento de la mejor forma y lo busco como una oportunidad de crecimiento para futuras oportunidades. Obstáculos, es no me voy a dejar ganar del obstáculo, no voy a verlo como realmente un no, sino que lo voy a ver como una dificultad que me empodera, que me anima, que me genera esa inquietud de decir, ok, esto es un obstáculo, pero cuáles son todas las opciones que me puedo inventar, que puedo diseñar para sobrepasarlo, ¿no? Entonces, ven ese obstáculo, no como que simplemente, uy, me presento esta primera situación, prefiero no tomarla, sino es decir, ok, se me está presentando esta situación, me está dificultando un poco el plan, ¿qué puedo hacer diferente para seguir adelante, no? El esfuerzo, entonces, ver el esfuerzo como un camino hacia el aprendizaje y es básicamente el cómo somos persistentes, ¿cierto? Cómo definitivamente, y está muy, muy alineado con el tema de los obstáculos, cómo constantemente estoy buscando formas diferentes de alcanzar mis sueños, así me toman un poco más de tiempo. De repente el plan A no funciona, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? ¿Cuál es el plan D? ¿No? ¿Cuáles son las diferentes rutas que me van a permitir alcanzar ese objetivo? Independientemente de cuánto me tome la incomodidad, cuánto me tome, digamos que adaptarme un poco a esta nueva situación. Críticas constructivas o retroalimentación, estar abierto a recibir estos diferentes comentarios que nos ayudan a crecer a nivel personal, que de repente es imposible porque no existe el ser humano perfecto, ¿no? Y siempre tenemos espacio a mejorar constantemente. Entonces, ¿cómo recibo esa retroalimentación constructiva? Les pondría de esta forma desde el amor, ¿no? Desde, ok, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, voy a tenerlo en cuenta para la próxima, ¿no? Y es aprender 100% de las situaciones de la retroalimentación que tus otras personas te van a brindar y cómo tomarlas como una semilla para seguir creciendo a nivel profesional, ¿no? Como esos nutrientes, lo pondría yo, de toda la información que estamos recibiendo nos sirve, la podemos tomar y a partir de, digamos que la información, podemos seguir creciendo. Y, finalmente, encontrar inspiración en los otros. Encontrar inspiración en el éxito que también tiene nuestro equipo, que tienen nuestros pares, que tienen nuestros mentores, y aprender a través de sus casos de éxito, ¿no? Inspirarnos. Y no sentirnos amenazados como tal, sino verlo como, wow, me encanta lo que hiciste, enséñame. Quiero seguir aprendiendo. Quiero que me cuentes cómo has logrado ese éxito, ¿no? Entonces, cómo realmente inspirarnos a través de lo que los otros también logran. Me centré 100% en lo que es el Growth Mindset o la mentalidad de crecimiento. Básicamente, la inteligencia, fija, es todo lo que yo acabo de decir. Pero me parece súper importante hacer el énfasis porque a través del Growth Mindset es que encontramos a estos talentos extraordinarios. La persona que tiene desarrollada esta habilidad de mentalidad en crecimiento es la que hace la diferencia, es la que constantemente se está cuestionando, se está retando, está saliendo de la zona de confort, está pidiendo retroalimentación constante y está buscando formas diferentes de innovar, de hacer las cosas y que definitivamente hacer la diferencia en todas las funciones que desempeñe, sea o no sea el tipo. Entonces, esto es súper importante. No es una habilidad que tienen propios dos líderes, sino es una habilidad que también se desarrolla tanto en individuos, en contribuidores individuales, como independientemente de la posición que estés desempeñando a nivel organizacional. Y al final del día, y les voy a dejar un link para que vean toda la explicación del Growth Mindset que lo comparte Carol, es el poder de crecer, el poder de creer que puedes mejorar. Eso es lo que traduce la mentalidad de crecimiento y es siempre encontrar una oportunidad de mejora, siempre dar esa milla extra, siempre pensar que podemos aprender nuevas cosas, que podemos reaprender, que podemos reconstruirnos, que podemos volver a empezar. Y el video, el video es muy lindo, realmente les voy a compartir el link para que puedan verlo, pero es definitivamente el poder de cuestionarse constantemente y el poder de que uno nunca termina de aprender, que constantemente vas a ser un estudiante y que constantemente necesitas tener esta apertura específicamente. Finalizando un poco con la charla, para abrir espacios a preguntas, les doy mis cinco centavos, que es básicamente cuáles son las reflexiones y los aprendizajes que me han servido mucho en los cinco años que llevo trabajando con SAP, que los aplico todos los días, son básicamente los mantras quirúrgicos todos los días y que han hecho toda la diferencia en la experiencia que yo he tenido en una industria que me cambia los planes todo el tiempo y que realmente me apasiona al dos mil por ciento. Y lo primero es, y lo acabo de decir, pasión, actitud y diversión. Uno tiene que divertirse haciendo lo que hace. Al final del día logras los resultados que quieres y te diviertas en el proceso. Entonces, encontrar la pasión en lo que hacen todos los días. Encontrar el impacto y el valor agregado que su rol, independientemente cual sea, está generando en el negocio. Y una actitud hacia los cambios, hacia los problemas, hacia los obstáculos, hacia las situaciones también positivas. Entonces, siempre tener una actitud hacia qué podemos hacer diferente, cómo podemos mejorar, cómo realmente, si bien es una situación difícil, le voy a poner toda la actitud para resolverlo en equipo. Y como les digo, divertirse mientras uno está haciendo sus diferentes funciones. Aprendizaje continuo para hacer la diferencia. 100% mentalidad de crecimiento y es todos los días tenemos que estudiar, todos los días por lo menos tenemos que invertir 20 minutos a aprender algo nuevo. Una palabra nueva, un término nuevo, que tomé un curso, que estoy aprendiendo un idioma, que estoy enfocándome en fortalecer a nivel técnico mi perfil, a nivel de habilidades humanas, que estoy aprendiendo nuevo el día de hoy, que me está haciendo, que me hace cuestionarme, ¿no? Cómo realmente mantener una curiosidad, una actitud hacia la curiosidad. Todo el tiempo indagar, todo el tiempo preguntar, todo el tiempo ver qué están sacando, cuáles son las tendencias de la industria o de otras industrias que está ofreciendo el mercado. Pero definitivamente tener esa mentalidad inquieta de quiero seguir aprendiendo en esta industria que además no para. Y si hoy creía que sabía algo, de repente mañana me cambian también toda la información. Entonces, cómo constantemente estoy aprendiendo. Y lo hemos dicho todo el tiempo, la única constante es el cambio. Seamos abiertos, tengamos apertura al cambio, tengamos una mentalidad hacia el cambio y siempre veámoslo como una oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando nuestros perfiles, para adaptarnos, porque al final del día la adaptabilidad es un sí en todas las posiciones, en las diferentes organizaciones y es como definitivamente somos flexibles a las nuevas situaciones que nos trae el día a día. Son tres mantras que utilizo todos los días que me sirven muchísimo para seguirme comprometida, enganchada y seguir siendo persistente para también alcanzar los sueños que yo como profesional tengo en una industria que realmente se mueve bastante y que todos los días crece. Se los quería dejar para que reflexionen y piensen en cuáles son esos mantras que ustedes utilizan todos los días a nivel profesional y a nivel personal que les permite tener ese boost, esas ganas de seguir comiéndonos y devorándonos el mundo con todas las oportunidades que tiene Puro ofrecer. Entonces, es importante que los tengamos presentes porque funcionan bastante para los días que de repente son un poco más difíciles, donde nos cuestionamos un poco más, de repente regreso a lo básico, regreso a mis mantras y digo, sí, recibo estos cambios, recibo esta incomodidad que hoy estoy sintiendo por un objetivo mayor, ¿no? Por una pasión mucho mayor que me muere. Entonces, finaliza un poco la charla juntándoles que en SAP y no quería enfocar mi charla en cómo son nuestros procesos, qué hacemos, no realmente si tienen preguntas, dudas o inquietudes las podemos resolver también en cualquier momento. Quedamos desde ya súper conectados. Ahorita les voy a pasar también mis datos, pero para contarles que realmente la ciencia de SAP es aprender. Vamos a aprender juntos, vamos a aprender de la mano, vamos a innovar todo el tiempo e invitarlos a que se unan a nuestra comunidad de talento donde SAP está pasando por un momento de transformación enorme, donde estamos hablando mucho de la nube y donde definitivamente la diversidad y la inclusión juegan un papel absolutamente estratégico dentro de nuestros objetivos organizacionales y donde al final del día, y como bien lo dice nuestro eslogan, pues la idea es que innovemos juntos y que generemos un impacto increíble en la sociedad y que realmente mejoremos la vida de las personas. Un gusto, aquí les estoy dejando mi liga de LinkedIn, por si quieren que nos conectemos, por si quieren que después de la charla sigamos teniendo conversaciones de talento que me fascinan. Agradecerles un montón por el espacio, por supuesto, y abrir un espacio para todas las preguntas que puedan llegar a tener. Entonces nos quedan unos 10 minutos para preguntas. Y bueno, Gabriel, voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto, Laura. Es Laura Lozano, team leader responsable de la estrategia de reclutamiento y proyectos estratégicos para SAP en México, que nos dictaba la conferencia El Futuro Digital Hablemos DTI. Laura, sin duda alguna tenemos muchísimas preguntas y tenemos unas seleccionadas para ti. Linda Romero nos dice, Colombia fue pionero en desarrollo de software, especialmente el sector de software contable. ¿Qué hace falta para optimizar los procesos que puedan adaptarse a las necesidades futuras? Yo diría que es 100% entender las necesidades de los clientes. De repente hay veces pensamos en el desarrollo de software muy desde nuestro punto de vista y no estamos entendiendo realmente cuáles son esos dolores que tienen nuestros clientes. ¿Qué están buscando los clientes? ¿Dónde están siendo estas oportunidades de mejora? Y creo que es que a partir de esos insights y entendimientos principales que se pueden lograr soluciones de negocio que generen más impacto, ¿no? Creo que al final del día, y eso está muy interno dentro de la estrategia, internalizado dentro de la estrategia de SAP, es cómo somos obsesionados por nuestros clientes, como entendemos sus necesidades y a partir de ese partnership que logramos con ellos, es que ofrecemos soluciones. No diría que la medida, porque al final del día si hay un estándar, luego si hay especificaciones que se pueden de repente personalizar un poco más, pero si a través de entender las necesidades y hacer bulla, porque hay que hacer bulla con lo que tenemos nosotros, es que podamos tener también implementaciones súper exitosas. En tu perfil leíamos que eras una apasionada por los Human Resources en la era digital, esto es algo disruptivo, digamos, viéndolo obviamente como de cómo capacitar a todas esas personas o cómo tener a todas esas personas en un mundo que se está llevando cada vez más la tecnología. Juan nos pregunta, ¿cómo se pueden aprovechar las habilidades humanas para complementar la tecnología? Yo creo que todo empieza por las habilidades humanas, lo técnico se aprende. Podemos, incluso no siendo profesionales en una ingeniería, podemos aprenderlo si así lo queremos. Las habilidades blandas son todo este desafío. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de multinacionales, sabemos que estamos hablando de voy a trabajar con personas que están sentadas en diferentes partes del mundo y ahí es donde las habilidades blandas juegan un papel absolutamente crítico, además viviendo en un momento donde la virtualidad es un imperativo, donde cada día vemos más opciones de trabajo híbrido o trabajo 100% remoto, es como vamos a lograr igual congeniar, igual lograr una conexión y un trabajo en equipo y unos resultados como si estuviéramos sentados al lado. Entonces, para mí el tema de trabajo en equipo, liderazgo, complicación en el mundo digital, en un mundo virtual, es donde cada día pues realmente tenemos que poner un extra foco porque es el hoy y será el mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para que una pantalla, por así decirlo, no se vuelva un obstáculo o una barrera, sino todo lo contrario? Lo hablo desde mi experiencia. Trabajar siempre desde Colombia no ha significado un obstáculo para lograr grandes relaciones con otras culturas y con otros países. Y lo que me ha permitido al final del día es tener una red de contactos que se extiende por toda América Latina, ¿no? Hablábamos ahorita con Nancy, ella es mexicana, no ha tenido la oportunidad de venir a Colombia y le preguntamos básicamente esto, que fue, ¿cómo ve a Colombia y a México? Tú, ahorita que estás en México, pues aprovechemos, digamos, como esa oportunidad. ¿Cómo ves estas dos potencias, o sea, estas dos grandes países en materia de tecnología y ese potencial que tienen en cuanto a toda esta innovación y todo este desarrollo que se está viendo en este momento con la inteligencia artificial y con otros proyectos? Sí. Los veo como un potencial de emprendedores enormes. Trabajando con Colombia y trabajando con México, realmente soy consciente del talento que tenemos y las ganas de innovar todo el tiempo y de proponer diferentes soluciones muy enfocadas en nuestra sociedad. Dos países en crecimiento, dos países con posiciones súper estratégicas que además tienen a nivel cultural, pues, varias similitudes. Veo a compañías exponiendo un poco interesante dentro de nuestros países para desarrollar talento, un talento joven impresionante que se quiere comer el mundo. Veo hubs, por ejemplo, en México, en un Monterrey, donde las empresas también por zona horaria se les facilita bastante tener un centro de apoyo en este país porque les permite conectarse y ofrecer servicios a diferentes clientes a nivel mundial. Y veo a un colombiano con un talento extraordinario y con muchas ganas de siempre dar la milla extra. Como les digo, para mí la actitud y la pasión es algo que he encontrado bastante en esta industria y lo veo muchísimo en estos dos países y es como queremos ir proponiendo cosas diferentes. Pero veo empresas importantes invirtiendo mucho en estos dos países, generando centros de apoyo o hubs dentro de Colombia, en Medellín, por ejemplo, en Bogotá, en Ciudad de México, en Monterrey, con una inversión importante en talento, ¿no? Y también la posición estratégica, por ejemplo, en México, estando también tan cerca de América o Estados Unidos, estando también tan cerca de América Latina, pues le permite realmente ofrecer muchos servicios a diferentes partes del mundo. Frank nos pregunta, ¿cómo me relaciono mejor con la tecnología para mejorar mis funciones en la empresa en cuanto a clientes y venta de servicio? Para relacionarse mejor con la tecnología, primero diría que hay que tener un plan de desarrollo claro. ¿Cuáles son las habilidades en tecnología que te gustaría desarrollar? ¿Hasta qué punto de conocimiento quisieras, digamos, qué tipo, hasta qué nivel de conocimiento quieres desarrollar? ¿Un avanzado, un intermedio, tener una noción, por ejemplo? Pero definitivamente creo que cuando uno tiene un plan de carrera absolutamente definido, sabes cuáles son las habilidades técnicas que quieres desarrollar, las habilidades blandas para alcanzar ciertos objetivos profesionales. Entonces todo empieza desde ahí. Si de repente quieres hablar un tema más comercial, ok, ¿qué me hace falta en temas comerciales? ¿Un tema de comunicación? ¿Un tema de storytelling? ¿Cómo contar? Lo hablaba justo esta mañana con mi pareja como contar tus ideas a través de una historia o si definitivamente es un conocimiento más técnico que quieres desarrollar, cuál es, por qué, entender muy bien el por qué, no aprender por qué, sino siempre aprender con un propósito. Pero definitivamente cuando uno tiene un plan de carrera claro, con sus objetivos de desarrollo claro, es que marcas una ruta para alcanzar con este objetivo profesional final. Y finalmente Liana nos pregunta, ¿de qué manera las tecnologías emergentes pueden mejorar las habilidades de aprendizaje? Creo que aprender es muy fácil en el sentido de que tenemos mucho acceso a la información. Entonces, si tú pones cloud en Google, te va a aparecer material para leer, material para estudiar, material para descargar, material para poner en práctica. Entonces definitivamente a través de la tecnología el aprendizaje es un sí. Todo está, todo es mucho más fácil de digerir porque además no solo vas a encontrar información muy técnica, sino de repente encuentras información más llevada a un lenguaje de negocio que te va a permitir internalizarla de una forma más sencilla, más humana. Entonces la tecnología nos permite desarrollarnos constantemente porque nos está dando acceso a información mundial. Porque ya no necesariamente necesitas ir, por ejemplo, a un sitio especializado en cloud donde te van a enseñar, sino que lo puedes aprender de forma didáctica. Y creo que eso es realmente lo que nos da la tecnología y es aprender autónomamente. Y es, si tú quieres aprender, la tecnología te va a brindar toda la información que realmente necesitas, pero primero necesitamos ese deseo, ¿no? Y ser absolutamente autónomos en, si quiero ser un experto en cloud, desde mi posición como reclutadora, lo voy a lograr a través de diferentes recursos que me está ofreciendo la tecnología. Pues bueno, Laura Lozano, team leader responsable de la estrategia de reclutamiento y proyectos estratégicos para SAP en México. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Enganchatic. Muchísimas gracias por esta ponencia de El Futuro Digital. Hablemos de TI y, de verdad, cerremos con algo. Ya nos diste, obviamente, tus five cents. Ya nos diste, obviamente, como esos tres tips con los que te levantas día a día, te motivas, vas al trabajo, de todo. Pero, ¿con qué podríamos cerrar ahorita para que la gente, obviamente, siga conectada y siga, obviamente, enganchada en este Enganchatic? Diría que la tecnología lo es todo a nivel profesional en el sentido de que nos abre puertas a todas las posiciones y a todas las industrias. No necesariamente en tecnología, pero si tenemos estos conocimientos desarrollados, el abrir puertas se da. Es una organización que definitivamente le está, es una industria que definitivamente le está apostando a reinventarnos todos los días. Y creo que no hay nada más interesante y más desafiante que todos los días estar pensando qué hay de nuevo, qué va a cambiar, qué vendrá. Entonces, todo el tiempo estar en esa constante curiosidad, en esa constante inquietud, realmente hace que sea una industria absolutamente apasionante, porque todo es nuevo y todo el tiempo cambian las cosas. Y esto te permite definitivamente desarrollar más habilidades humanas que las que uno consideraría. Entonces, realmente la invitación es, animense a seguir, está en una industria que definitivamente nos pone a prueba todos los días y que definitivamente genera que las barreras culturales desaparezcan, que las barreras entre países desaparezcan a través de las tecnologías que definitivamente se logran grandes cosas. Es nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, muy, muy apasionada y realmente muy a la expectativa de que se viene mañana, porque al final del día así es que lo pensamos. Mañana cambian las cosas, no en un año, dos años, sino que qué pasa mañana. Entonces, creo que eso es lo más interesante, que no hay ningún normal, no hay constante, sino es todo el tiempo ponerte a prueba para adaptarte a la nueva realidad y a las nuevas tendencias que se presenta un día a día.